Son momentos extraños e inexplicados, un súbito despertar, un susurro interior, un zumbido de oídos. Alguien nos necesita aunque no nos conozca, alguien que nos llama con una voz que se ahoga lánguidamente en los sueños y que cobra vida en un ser que inventamos y luego buscamos en la realidad. Pero uno puede captar un día la emisión que por más que lo intente no reencontrará jamás. Es decisión propia hacerle caso o no. Porque la voluntad es cierta, pero el azar sólo probable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.